¡Todo arreglado! ¡Gracias a mí! ¡Nada! Delta, aquí Control. Deberíais ver un puente justo delante. Por ahí es por donde tenéis que ir. Recibido, Control. Gracias. ¡No hay forma de pasar por ahí! Tiene que haber algún modo de cruzar. ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¡No hay otro! ¡Ay! Creo que esa es la entrada. Vamos a tener que eliminar esa barricada. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Dispara a la torre! ¡La torre está a punto de caer! ¡Vuelve a disparar! ¡Ah, sí! ¡Entendido! ¡No hay otro! 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 ¡Cuidado! ¡Ah, papá, ¿cuánto queda? ¡Cuidado! ¡Qué tío, aléjate del borde, ¿vale? ¡Cuidado!